Hola mi Gordo Mata, pues como esta? Adiós my friend Ya no soy el Gordo Mata mi Beni Ahora toda la raza me conoce como el Cochiloco Ya no soy el Gordo Mata, ya no soy el Gordo Mata Soy todo el Gordo Mata, que robas bien Loco, 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 loco Ya no soy el Gordo Mata Toda la raza me conoce, toda la raza me conoce Toda la raza me conoce, toda la raza me conoce Ya no soy el Gordo Mata Ya no voy el gordo mar, ya no voy el gordo mar Gosi, loci, loci, loco, loco Gosi, loci, 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 loco, loco Gosi, loci, loci, loco, loco Gosi, loci, 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 loco, loco Don Juanita, Uneneterminco, tu controls VA Papá no me refito Papá no me refito Papá no me le grito, papá no me le grito Gosi, 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 loco, loco Gosi, 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 loco, loco Titi te gonas Titi te gonas Ya no soy el gordo más 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 Loco Papá no me le grito, papá no me le grito Papá no me le grito, papá no me le grito Papá no me le grito, papá no me le grito Papá no me le grito, papá no me le grito Lohohohohohoho Cochilociloco Cochiloco 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 Hoy que el braje cumbia te la voy a cantar Digo del cochiloco lo vamos a brincar Cochiloco Cochi, cochilolo, 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 cochilolo Aquí en Piedras Tigras tocamos el huevo Estilo Dani Masta le duela a quien le duela Hay un olvidado que me quiere a mi tirar Quiere robar del imperio que he creado pa' bailar Cochi, cochilolo, cochi, 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 Cumbia colombiana mueve la caderita Cumbia cochiloco, cochilolo loco Cumbia cochiloco, cochilolo loco Ya te vi bailando cumbia del cochiloco Ya te vi brincando cumbia del cochiloco Cumbia colombiana Cumbia colombiana Cumbia cochiloco Cumbia cochiloco, saca el cochiloco Suena con mi banda la cumbia del cochiloco Es la cochiloco, cumbia cochiloco Suena con mi banda la cumbia 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 Cumbia